Un homicidio ocurrió en la calle Castro Morán de la colonia Santa Matilde en San Ramón, Mexicanos, entre el Boulevard Constitución y Avenida Bernal la noche de este lunes, en donde fue encontrado el cuerpo sin vida de un hombre de unos 20 a 25 años de edad sin identificar y con tatuajes alusivos a pandillas. Según primeras indagaciones y datos recolectados por la policía, a la víctima la traían en un vehículo a eso de las 10 de la noche al lugar, lo bajan y le bajan el pantalón para evitar que corra y luego le dispararon en al menos 5 ocasiones, dándose luego a la fuga. La policía maneja que tal vez una estructura criminal se está purgando internamente y aprovecharon lo oscuro del pasaje para darle muerte. Con imágenes y reportes de Francisco Alemán, informó para laprensagráfica.com, Ricardo Luna.